Báilalo, siénselo, gózalo Y no somos temerarios Ni los bukis Ahora vamos a bailar con muchas guitarras Con sabor a cero, cero, arco iris, tropical ¡Ahí va! ¿A quién? De los Pablitos Peretero ¡Ahí va! Para Puga, Sani Para su pequeña Maleria Hermanos carnalos de Loma Bella Para el verde y anilla Lechuzos Son azul ¡Ahí va! ¡Oyelo! Para la familia Cinto de Discoax Para la familia Cinto de Discoax ¡Oye siempre! Para la CRM de San Luis Para el Conex de San Fino Para el Pollo Bebé ¡Oye siempre! ¡Oye siempre! ¡Oye que sabor! Arcoir, Tropical, Dicero. Y San Pedro Collares, un montecón y el maíz, reconocido por todo el maíz, Zurek y Larrecha Inocentes de Cielones y Etcétera Otelmaquitos de Cicuayo ¡Alla! Palapini y Marlene Rimos Conga César Jómez y Lina Cere Rimos Conga La familia Simón Buendía Su Puebla Y toda la banda de la Margarita presente en Sarroche ¡Abrón! ¡Alla! Ahora los amores ¡Oye qué sabor! ¡Alla! Mi culpa tiene la Rosa de que se desplazó Mi culpa tiene que querer descanso Para Nacón y de Charly Para Nacón y de Charly Para Nacón y de Charly Para Nacón y de Caracaña Para Nacón y de Charly Para Nacón y de Charly Para el Florida de que se desplazó Para las primas de la 25 Arranco Iris, trombical, ahí va, vamos a bailar un segundo, ya llegó Don Chuy, ya llegó Don Chuy, ahí va para el sonido Cali, Colombia, para el sonido Cali, Colombia, vámonos, ahí va, para la organización CDM, San Juizo, Cholula, Barcoño, Medea, Conejo, Pebejo, Tetejo, Cati Taques, para Eli y Max, hijos de la calle, para Dani, Zayas y Chichoki, allá. Y ahí va Teresita, vamos, para la Banda de los Santos 3, la Banda Burra, para el Duel Cabo Yoselín, para el Gervansillo, Zómezés, toda la gente de la Revolución, el Sarrojo, el Camposano y el Ruiz, para el Gácero y la Banda de los Santos 3, allá. Para el sonido demoledor, chiquito pero riconero. ¡Gracias!